...de un sinnúmero de películas dentro de la industria cinematográfica nacional. Señor Travesí, ¿con qué realidad se encuentra un argumentista mexicano dentro de la industria cinematográfica nacional? Mire usted, la situación es bastante compleja. El escritor profesional y responsable que habemos muchos, está confrontando una situación de crisis de muchos años a la fecha. Al grado digo que, al grado digo que la crisis radica fundamentalmente en que se ha vuelto usted un escritor de consigna. O sea, se ha vuelto usted un traje para hacer trajes, un sastre para hacer trajes a la mi vida. Es decir, le encargan a usted una obra para fulano de tal, para la actriz fulana de tal, con una temática determinada. Eso es en lo que se refiere a la producción de los empresarios independientes que están en el negocio para ganar dinero. Su propósito fundamental es hacer películas taquilleras. No les importa cuál sea la temática que se lleve a cabo. Luego, por otra parte, el cine de estímulo, el cine de calidad. Creo en mi concepto que es una responsabilidad que debe asumir el gobierno y que ya ha asumido en varias ocasiones, pero que se ha fracasado lamentablemente. En mi concepto, el fracaso de la producción estatal radica fundamentalmente en que la designación que se hace de las personas que encabezan la industria carecen de todo conocimiento acerca de la historia del cine mexicano, del cine como arte, del cine en todos sus aspectos. Y, desgraciadamente, el influyentismo y el alejismo llega un momento en que se burocratiza de tal manera que es verdaderamente imposible poder dedicar tiempo y esfuerzo a una labor verdaderamente creativa que dé resultados en la pantalla. Usted hace un esfuerzo. Usted considera que está dando un mensaje. Usted considera que está haciendo una película de calidad. Entonces, tiene usted que seguir los pranques burocráticos de que primero a la cabeza no puede usted verla porque siempre está ocupada. Pasa usted con los subalternos, con los colaboradores. También tienen muchas cosas que atender. No tienen tiempo para escuchar, no tienen tiempo para atender. Cuando finalmente tiene usted la suerte de que le acepten una idea desarrollada en X número de páginas para recituar a la prueba para hacer el libreto definitivo, hay una cantidad de sensores increíbles con sueldos extraordinarios en que su labor es juzgar la obra que usted presenta, transmitírsela de uno al otro. Pero luego resulta que en ese proceso a unos les gusta, a otros no les gusta. A unos opinan que es buena, otros opinan que es mala. Y si acaba usted por tener la mala suerte de tener antipatías entre los caminadores, definitivamente no llega a usted a ningún lado. Allí el que tiene cierta protección oficial, ciertas relaciones, son los que llegan a hacer ese tipo de películas. Pero hay algo muy interesante que sí le voy a señalarle a usted. Cuando se llegan a filmar películas de cierto costo, muy importante por cierto, por parte del Estado, se presenta la siguiente problemática. No hay una auténtica libertad de expresión, una libertad creativa para abordar cualquier tema, cualquier tema que fuera realmente de interés para nuestros públicos, posiblemente de enseñanza, de denuncia, etc. Los temas políticos son un tabú. La prensa, la televisión, la radio, pueden denunciar la corrupción en determinados organismos oficiales. Entonces, si usted se pone a escribir un libreto cinematográfico en el que señale corrupción de sindicatos, líderes de sindicatos, corrupción de políticos y todas esas cosas, es asuntos que no pueden filmarse. Tiene usted el caso lamentable de La sombra del caudillo, película que se filmó cuando gobernaban el país, Plutarco, Elías Calles y Álvaro Obregón, con referencia al asesinato del general Francisco Recerrado, que fue aspirante a la presidencia de la República, y asignaron en Iguicilá, en la carretera de Cuernavaca. Tema, asunto que todo mexicano conoce, y sin embargo no lo llevaron a la pantalla, se hizo una película extraordinaria, y hasta la fecha no puede exhibirse. Entonces uno se pregunta, ¿qué cosa es calidad realmente en el cine mexicano? y quién es el que está capacitado para decir qué cosa es buena y qué cosa es mala, porque por una parte tiene usted la preferencia del público. Si la película es un taquillazo, para el autor la película es muy buena, para otros que tienen un sentido de la ética o de la cultura, es una película mala. Luego, una película bien hecha, si se llegara a realizar inclusive parte del Estado, excepto el periodo de Rodolfo Echeverría, que sí es necesario señalarlo, que se le daba una amplia distribución para la exhibición de las películas, en todas las ocasiones anteriores, resulta que no se les dan salas de exhibición necesarias para que esas películas lleguen al pueblo, se les dan las salas más desacertadas de acuerdo con el contenido de la película. De manera que ese otro escogio que había que decir, el único nombramiento que en mi concepto muy valioso se ha hecho para el cine mexicano es el de Alberto Isaac, como director del cine mexicano, porque es un cineasta desde hace muchos años. Escribe para cine, dirige, conoce las problemáticas del cine mexicano, pero posiblemente debido a la crisis que estamos confrontando, el Estado actualmente no cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo una producción importante. Entonces, optado por... Parece que hay un proyecto de trabajar en cooperativas. Todo usted en cooperativas, si usted es un escritor que aspira a dar un mensaje, todo usted en cooperativas, si usted es un escritor que aspira a dar un mensaje, a hacer una película que concepto de usted, va a contribuir a la renovación moral del cine mexicano, si usted se reúne con un grupo de compañeros, desde fotógrafos, camarógrafos, técnicos, manuales, director, etc., y quiere usted todo perfectamente armado, una vez que termina usted su película, realmente no tiene en dónde se le exhiba. Entonces, el resultado viene siendo uno y es dinero gastado inútilmente. Yo creo que había que cambiar definitivamente la tónica, darle una absoluta libertad creadora, al escritor. Si, por ejemplo, tuviéramos la posibilidad de denunciar los daños que le ha causado el país, la cuestión de los casicazgos, esas denuncias serían útiles, serían una cooperación inclusive para el mismo régimen, para contribuir a la renovación moral de los valores políticos y sociales que ha precolizado el señor presidente de la República de la Madrid. Porque de otra manera, mientras al escritor, que es la base fundamental de la película, que es la base, es el cimiento de una película, es la historia, es el argumento, no se le da esa libertad, el cine no puede mejorar la calidad. Entonces el escritor se tiene que dedicarle a servir al empresario privado que le paga por hacer películas que a él le agradan o le convienen a sus intereses. En el caso de las películas de ficheras, ¿quiénes son los que proponen finalmente ese tipo de argumentos? ¿O de ustedes nace a hacer este tipo de argumentos? Bueno, pues mire usted, la historia, según la conozco yo, de las famosas ficheras, el señor Guillermo Calderón estaba a punto de quebrar y por una verdadera coincidencia le dieron una temática de esa naturaleza en la que no tuvo los recursos necesarios para filmarla. Inclusive la quiso hacer en cooperativa, parece que al mismo Jorge Rivero le ofreció un porcentaje que no aceptó. El señor tuvo que endeudarse, hizo un esfuerzo muy grande para poder producir la película y el señor estaba enfermo de miedo cuando el estreno de su película acabó por enfermarse por las sorprendentes ganancias que tuvo. Porque lo que creyó que iba a ser un fracaso resultó lo que ha sentado un precedente que todos han seguido. Porque si un productor ponés una película que pega, todos siguen la misma huella. ¿Cuánto tiempo van a durar las ficheras? Le voy a responder a usted, Cotao Frankes, mientras el público lo quiera. Mientras sigan dando dinero, se seguirán haciendo. ¿Qué se puede hacer? El empresario no es un ser que en mi concepto esté dotado de un espíritu filantrópico. No son redentores ni Jesucristos. Ellos van a ganar dinero. Van a invertir para obtener utilidades. No van a exponer su dinero en lo que se llama, en concepto nuestro, cine de calidad, sabiendo que los cines se van a quedar vacíos porque no le da gusto al público. De manera que tiene usted los dos aspectos. Si definitivamente está visto que la empresa privada no puede producir películas de calidad porque no son negocio, la misión de entonces le corresponde al Estado de empezar a contribuir en forma seria, definitiva y decidida a que empiece el público a acostumbrarse a otro tipo de películas. La única esperanza que tenemos es que estando Alberto Isaac este plan se pueda llevar a cabo de lo contrario. No creo que el cine mexicano pueda progresar definitivamente. Muchísimas gracias.